Gracias por continuar con nosotros, estamos ya de vuelta con noticias a las 6 pm para seguirle hablando de temas relevantes, Juan Carlos. Sin duda, Ana Lucía, he de contarle que el gobierno de la república propuso suspender por dos años la emisión de nuevas licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos en todo el territorio nacional. Esta iniciativa ya ha sido presentada al Congreso de la República. Reconociendo que la ley de minería vigente desde 1997 no contempla ni garantiza mecanismos de inclusión, participación y desarrollo de las poblaciones vinculadas a las actividades mineras, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, mediante el Ministerio de Energía y Minas, propuso una moratoria ante el Congreso de la República para la suspensión temporal de la emisión de nuevas licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos en todo el territorio nacional. Durante dos años, quien presentó la propuesta fue el secretario privado de la presidencia, Gustavo Martínez. El tema es pidiendo que en los dos años se suspenda por parte del Ministerio de Energía y Minas la entrega de licencias hasta que se conozca aquí en el Congreso por las partes, todas las partes interesadas, las empresas extractivas, los funcionarios de gobierno que tengan que ver con los temas, medioambientalistas y todas las personas participen. Básicamente, entre uno de los puntos principales, lo indicó en el programa que presenta el señor presidente ayer, que lo hizo con el señor ministro, para tratar de establecer que el área rural donde se encuentran establecidas las mineras, tengan un porcentaje directo de las utilidades por la extracción, para que el desarrollo llegue a esas áreas en el interior. El planteamiento que nosotros quisiéramos que sucediera es una nueva ley, que sea una ley actual, que sea una ley como las que se tienen en los países que han desarrollado y avanzado estos temas. Creemos que eso es lo principal. El organismo ejecutivo espera que este periodo de suspensión temporal permita identificar y aprobar las reformas necesarias a la ley de minería, decreto 4897 y su reglamento, acuerdo gubernativo 176-2001, que establezcan una mejor ambiente de negocios al sector. El ministro de Energía y el ministro de Minas, Eric Archila, siempre ha sostenido que la ley que se aprobó en 1997 no cuenta con las condiciones actuales que el país requiere en el tema de minería.